Por ahí no físicos, por ahí no. Claro, hasta los físicos. Hasta los propios físicos. Qué pena, porque estábamos alegres, estábamos, ¿no? Sí, sí, joder, estaba yendo el programa B. Y de repente, macho, vienes con esto, a mí se me ha jodido la tarde ya. La batalla cultural de la física está perdida. Le quitaron nos las ganas. Joder, qué asco, coño. Y luego estarán ahí los físicos, ahí bañándose, en vez de duchándose, bañándose. Seguro. Es que qué triste está. Es que qué pena todo, joder. Es que uno quiere, uno quiere, uno quiere, ¿sabes? Y uno le pone y le echa y sale a la calle, joder, con ganas. Con ganas, pensando, ojalá hubiera agujeros negros medianos. Y te impina en toda la cara, te dan la bofetada. Y no sale, mierda, ya. Te quitan la ilusión. Joder, es que ya, mira, es que ya ni es enfado, es que es decepción. Y si nos hubiera venido esta decepción por culpa de personas que tienen su corazón, porque al final con las personas, pues... Se dejan llevar por los sentimientos y te pueden defraudar. Pero un científico, que se supone que tiene un método. ¿Un método para qué? ¿Para engañarme? Que hemos construido una sociedad, joder, donde existe el ascensor social, coño. Que tú puedes nacer una familia humilde y acabar siendo físico, joder. Para tirarlo todo así por la borda. A ver si la culpa tampoco es de los físicos. ¿Cuántas ratas habrá matado? Dame un momento. ¿Qué hacemos? Desde la emoción, ¿eh? ¿Lo paramos esto? No, me tengo que rearmar. Vea, dale a la carraca. Héctor, dale un poco a la carraca, va. Vente arriba. Sé que es un esfuerzo para ti ahora. Pero si algo puede levantar esto, es el sonido de una carraca. O por vosotros. No por los físicos. ¡Bien, buen, hombre! Venga ahí, esta carraquita. Te va a echar a ti a perder la tarde un físico. El otro libro que recomiendo también, puede que también te guste, es Quédate con quien te hace el del corazón como lo hacía la chancla de tu madre. ¿Eso es un libro? Es un libro. No te vuelvas a enfadar. Cuando ya se te había olvidado. No te vuelvas a enfadar, que se acaba ya el programa. Cuando se te había olvidado. Es que estás muy inestable, sentimentalmente. Estoy en actor, joder. Me ha gustado mucho cómo has hecho por dentro de Ahora estaría guay enfadarme otra vez, pero es que ya no quiero. Porque ya me he enfadado tres veces falsas hoy. Voy a salir llorando de aquí, coño. Te está afectando, ¿eh? Es que uno empieza a fingir, a fingir. Y acaba sucediendo de verdad. Como soy mal actor, pues menos. No, no, al revés, al revés. Es que actúas muy bien. Los actores buenos no lo sienten. Claro. Hacen como que... ¿Y tú qué haces, David? Mira, él declamando arriba en el escenario. Yo escribiendo libros... ¿Qué? Yo,ками, bebé. ¿Qué? Ya. Hey, hombre. Seckeeper. случ différent. Gracias por ver el video.